Una superviviente del tifón Haiyan, que dejó al menos 2.000 muertos en Filipinas el pasado viernes, grabó cómo el techo de su vivienda salía volando y la fuerza del viento arrancaba árboles. Michelle Veloso, una filipino-canadiense de 22 años, grabó los primeros instantes de la tormenta, cuando estaba de vacaciones en la casa familiar en San Juan, en la provincia de Leite, a unos 120 kilómetros de Tacloban, la ciudad más afectada. Veloso y su familia están entre los afortunados que salvaron la vida, sin embargo, en su huida hacia el aeropuerto de Tacloban para ser evacuados, sufrieron algunas heridas y magulladuras. Haiyan ha provocado la evacuación de más de medio millón de personas en Filipinas, en el centro del archipiélago. La ayuda humanitaria comienza a llegar allí, pero hay zonas donde aún no lo ha hecho.